Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Atención a la noticia. María Casado no puede seguir en televisión española y llora en directo por las bajas audiencias de su programa. La conversación entre María Casado y Pedro Ruiz en las tres puertas de TVE ha llevado a la periodista a derrumbarse en directo. El 2 de febrero de este mismo año, María Casado estrenaba un nuevo formato de entrevistas en La Una. La periodista, encargada de presentar y dirigir el espacio, acoge desde entonces a varias personalidades con la intención de recuperar el espíritu de programas clásicos. De esta manera, las tres puertas recibían su última emisión la visita de Raquel Sánchez Silva, José Sacristán, Beatriz Luengo, Yotuel y Pedro Ruiz, con el que terminó por derrumbarse. Pedro Ruiz le animaba con unas bonitas palabras y una buena reflexión que nos hace reflexionar sobre la televisión que se hace en la actualidad. Veamos, en el siguiente vídeo, la reflexión que hacía Pedro Ruiz. Yo ando de autoestimando regular. ¿Por qué? De siempre. ¿Estás inquieta estos días? Sí. ¿Estás preocupada con algo? ¿Con qué? Bueno, con esto. ¿Con ese programa? Sí. ¿Por qué? Te he dicho más de una vez que hemos hablado, que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Y los medios, es mi opinión, no quiero tener razón, los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar. Lo cual es absolutamente imposible de tragar. O sea, te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué cosas. Y te ofrecen no sé qué promoción por hacer no sé qué cosas. Pero por limpiarles parece que es más fácil. No, señores, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y hasta aquí el vídeo. Amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.